Como vieron en el título, el video de hoy consiste en cómo pedir en Chain desde República Dominicana. Como sabemos, muchas personas ya saben cómo hacerlo, pero otras no saben cómo hacerlo y por eso es que estas nuevas emprendedoras te tumban. Porque una pieza que cuesta 2 dólares en Chain, a ti te la quieren vender casi 3 mil pesos. Vamos a mejorar esa parte. El primer paso que vamos a realizar es descargar la aplicación de Chain. Para los que no saben, Chain es una tienda online, podemos decir que es su punto original. Creo que es china, no estoy muy segura, pero todas sus piezas son chinas. Vende de todo un poco, de todo lo que tú te puedes imaginar. Chain tiene un poquito y con un precio bastante reducido. Luego que tú descargas la aplicación, lo que tú vas a hacer es que te vas a registrar. Te vas a registrar con un correo electrónico que tú no pierdas muy a menudo, o con una cuenta de Facebook, o creando tu propia cuenta de Chain, no importa. La idea es que tú te registres y luego que te registres, configurar completamente tu página de Chain. Entonces lo que tú vas a hacer, vas ahí a la parte donde dice yo, le vas a dar clic, y vamos ahí a la parte de arriba que es donde se ve esta ruedita que es el ajuste. Luego que tú estés aquí para configurar, lo primero que vamos a hacer es poner la ubicación. Este es el paso donde mucha gente se preguntan, pero ¿cómo es que yo voy a pedir en Chain que desde China me vayan a República Dominicana? Para esto vamos a utilizar un courier. Un courier, 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 courier. No sé si la palabra se pronuncia bien así, pero por ahí va. Para los que no saben, obviamente lo voy a explicar con mi palabra, un courier es una empresa de envío que trabaja haciendo envío desde, por ejemplo, Estados Unidos hasta República Dominicana, donde sea que esté en ellos hasta República Dominicana. Lo único que tú tienes que hacer primero es ir a uno de los lugares que tú tengas más cerca, si tú eres un ejemplo de La Vega, de Santiago, de Santo Domingo, de donde sea, tú vas a buscar cuál es tu courier más cercano. Luego que tú estés ahí, el courier te va a dar una dirección que es donde yo entrego. Te voy a recomendar tres couriers que para mí creo que son buenos y son responsables. Ojo, yo no tengo promoción y publicidad con ningún courier hasta el momento. Entonces, uno de los couriers que yo he utilizado, que desde aquí, de República Dominicana, es Nomis, es un courier bueno, BPS, que es un courier bueno también, y Lumbots. Yo no sé si está en toda República Dominicana, pero aquí en la ciudad de La Vega, yo soy de La Vega, así está. Si no, busca la cuenta de Instagram y por ahí tú te registras. Ojo con esto, recuerden que ellos lo que hacen es que te cobran la libra. Cada courier tiene un precio de libra, que es lo que te van a cobrar por lo que pese tu envío, es lo que te van a cobrar de envío. Cada courier tiene su página, tiene su cosa, que usted va viendo dónde va su pedido. Luego que tú vayas al courier, te va a salir esto que está aquí, es la libreta de dirección. En la libreta de dirección, tú le vas a agregar y en el courier te van a dar todas las informaciones. Como ya yo tengo mi courier, yo lo tengo registrado. Entonces, todo eso que te da ahí, apellido, ubicación, teléfono, eso es el courier, no es tu información. Es la que te da el courier, así que vete y regístrate. ¿Cómo tú vas a comprar? Vas ahí a la parte principal de la página, que es la que tú estás haciendo ahí, te va a salir de esa manera. Para tú seleccionar cualquier artículo, vamos a seleccionar uno al azar, vamos ahí a donde dice categoría. En categoría te sale todo lo que tú quieras. Ya si tú quieres un nuevo video de estrategia y técnica para tú comprar, para que la cosa te salga a menor precio, para que el envío te salga gratis de la aplicación, tú me lo dejas en los comentarios y hacemos otro video de estrategias de exchange. Entonces, luego que tú estés aquí, vamos a elegir un artículo al azar. Voy a entrar donde dice anillo, que es lo primero que yo encuentro aquí y me voy a ir directamente al artículo. Como tú puedes ver, dice añadir a cesta. Entonces, tú lo que vas a hacer es que vas a añadir a la cesta y la cesta es eso que tú estás viendo arriba, que es que tiene como una bolsita, que tiene un artículo, entonces a eso tú vas. Luego de esto, tú lo que vas a hacer es que le vas a dar a comprar porque fue el artículo que tú seleccionaste. Cuando tú le des a comprar, ya te va a salir arriba la ubicación que te dio el courier. Luego de esto, viene con prácticamente el último paso, que es el método de pago. El método de pago es que tú vas a elegir de lo que están ahí, ya sea Paypal, ya sea por tarjeta, ya sea por cash. La manera que tú tengas de pago, tú la vas a registrar ahí. En mi caso, para que sea más fácil, yo simplemente utilizo una tarjeta. Ya puede ser de crédito o de débito, no importa. La idea es que cuando tú vayas a comprar, tengas el dinero para que la tarjeta pueda proceder a tu pago correcto. Entonces, cuando tú le das a agregar una tarjeta, tú le das a realizar el pedido. Luego que tú le des a realizar el pedido, te va a salir la información. Eso que tú estás viendo ahí, la información que tú tienes en tu tarjeta de crédito o de débito. Cuando tú le des a registrar esa tarjeta de crédito o de débito, le da a pagar y listo. Si tú tienes dinero, va a proceder el paso. Luego que tú hagas ese paso y tú registrar una tarjeta y realizar el pedido, tú te vas a ir allá a la parte último, es a mis pedidos. Que esto es vos nuevamente, tú le vas a dar donde dice yo. Y ahí vas a ver todo lo que te sale. Te dice procesando, envío, comentario. Cuando tú hagas un pedido, te va a salir en la parte donde dice procesando, que esta que está aquí. Como yo no tengo ninguno pendiente porque todos los míos ya llegaron, no me va a salir. Después que tú hagas eso, cuando te envíen, Shane te va a estar mandando un correo. Ya te llegó o ya envió o ya todo eso. Recuerden que cuando Shane te manda un correo de que ya tu pedido ha sido entregado, no te asustes que no es a ti, es al courier. El courier te va a estar mandando. Si es un courier responsable, te va a estar mandando un correo. Ya su pedido llegó a Miami, está de camino, ya está en aduana. Y así sucesivamente te va a ir mandando todo lo que tú debes saber de tu pedido. Y vieron, de esta manera es sumamente fácil. Ahora lo voy a poner aquí. De esta manera es sumamente fácil pedir en Shane desde República Dominicana. Si tú quieres un video de estrategias de cómo pedir en Shane y obviamente lo que pedí versus lo que recibí para que veas la calidad de Shane, déjame saber en los comentarios o déjalo saber con un like. Si quieres más videos relacionados con aplicaciones, ya sea como tú pedí de República Dominicana en Amazon, como pedir en Roswell, en Zara, en lo que tú quieras, déjame saber en los comentarios qué página para yo explicarte cómo se hace. Y nada, hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse al canal si ustedes quieren. Si les gustó el video, denle like. Así que adiós. Nos vemos en el próximo video.